Matías va a la Argentina Matías, ¿dónde estás ahora? En Argentina ¿En dónde? En Argentina A ver... ¡Sí! Matías está en Argentina Ah, va, anda a Punta del Este Punta del Este es aquí, aquí Vení, vamos a Punta del Este Vení, vení conmigo, mira, filmate acá Estamos en Argentina ¡Sí!